El alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Alberto Uribe, reveló que avanza la planeación de la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Indicó que el proyecto es al año 2022 y que en este proceso el ayuntamiento cambiará el uso de suelo de los predios y liberará licencias para no frenar el desarrollo de Jalisco. Pero de la segunda pista sí tenemos que cobrar algunas cosas, tenemos que meter a cosas de protección civil, el uso de suelo donde quieren poner los terrenos no les da. El municipio tiene que cambiarlo y si no lo cambiamos no pueden construir nada, por más de que la federación quiera entrar a fuerzas, porque sería violar la ley el que empezaran a construir en un uso de suelo que no les da. Entonces tenemos que hacer un cambio de uso de suelo y necesitamos ir de la mano la gente de GAP y la gente del municipio para que un proyecto de esta dimensión pueda caminar. Si no vamos de la mano, pues no van a sacar nada. El presidente municipal señaló que se darán esos pasos independientemente si el gobierno federal llega a un acuerdo con el ejido El Zapote, que reclama el pago de las 307 hectáreas en las que está asentado el aeropuerto. Recordó que tan solo el 10% de las tierras que se requieren para la segunda pista están en posesión del mismo ejido, por lo que se empezará a trabajar con lo que ya está disponible. Lo que es una realidad es que va a haber una negociación en los dueños de los terrenos, pero si no va a haber una expropiación. Por ser un proyecto de utilidad nacional, por ser un proyecto de importancia estratégica nacional, pero seguramente van a lograr negociaciones importantes a un muy buen precio para quienes son propietarios y los que no van a tener menos dinero porque la expropiación te paga menos que la primera negociación. Según el Grupo Aeroportuario del Pacífico, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara está a punto de saturarse. Cerrará este año con 13 millones de pasajeros y con el ritmo de crecimiento del tráfico aéreo, no tardará en llegar a 18 o 20 millones de viajeros al año, su máxima capacidad de operaciones, por lo que la segunda pista tiene que estar lista antes del 2022. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.